¿Qué sucede? Ahí tengo un toquecito Ahí tengo un toquecito Ahí tengo Pescadilla aparece ¡Ay! Se zafó Se zafó, vieron ahí el toque Bueno En el último En el último anzuelo Bueno, por lo menos Primer tiro Y el de arriba parece que también tocó A ver Vine hoy con la carnada Preparada Tengo el aparejo Este que me dieron En buena pesca carnada Anduvo muy bien En la última salida Son anzuelos 5.0 De Flander No sé bien la serie Después la voy a buscar Y se las comparto Pero bueno Primer tiro Un toque Qué pollo que hay acá Todavía está cayendo Sí, 6 metros fácil Bueno, en el otro lugar Dos brótolas Y una que se me fue Muy linda Está bueno Vamos a ver si Si compenso acá con alguna El resto de la jornada ¿Qué pasa? Si vemos el tiempo real ¿Está? ¿Está? ¿Me dieron el toque? ¿A ver qué viene? ¿Ves qué viene? Si pescadilla Sí, pinta de pescadilla Pinta de pescadilla Bueno Aficioso comienzo Acá en el pocito De Miguel No falla Como le va mis amigos Es un gusto recibirlos Nuevamente acá En mi canal de YouTube Arrancamos el mes de septiembre A pura pesca Hoy no se pierdan Este videazo Que va a tener Al final Un bonus track Imperdible Porque les voy a confeccionar El aparejo que utilicé Para hacer esa pesca Apuntando a la Como es a la pescadilla Pescadilla, brótola Es un aparejo Muy pero muy sencillo De realizar Calculo que en un minuto Lo podemos hacer Que bueno Que venía un resultado Espectacular Lo había conseguido En buena pesca carnada Acá en Estrada 49-56 Que bueno Lo pueden comprar ahí Pero se lo voy a mostrar Si Bueno Si no pueden Llegar a conseguirlo Como confeccionarlo Es muy fácil Bueno Les decía Un video Hermoso De pura pesca Me acuerdo Había preparado Bastante cantidad De anchoita En anchoita fresca Que también había conseguido Ahí en el local De Eduardo De buena pesca carnada Y bueno Ya en esta época En primavera Ya falta poco Podemos conseguir La mejor carnada La anchoita De la zafra De todos los años Que bueno Es fundamental Para tener éxito En esta pesca Es pesca Pescadilla Brótola Y por qué no Ya a fin de mes Empiezan las primeras corrinas No se pierdan Estas imágenes Había estado en un lugar Primero pescando Después me moví Al pocito De Miguel Donde estoy Desde acá Alguno en 300 metros Derechito Para el lado del mar Así que No se pierdan Estas imágenes Disfruten este video Y a lo último El bonus track De el aparejo Que utilicé En esa jornada de pesca Estoy teniendo Una excelente pesca Acá en el pocito Muy divertida Pescadillas Medianitas Alguna linda Trótola Aún Nada Pero bueno Es una pesca clásica Acá del pocito En el último anzuelo Para perfumar La carnada Langostinito Y cabeza De la anchurita De la anchurita Bueno Medianas se deshizo Que largue todo su jugo Bueno Se deshizo La Tenebre mal Y la rompí Ahí está La cabecita A ver En tiempo real Que pasa Dos o tres pasaditas Del filet Y abajo A ver Que sucede Que lindo se está poniendo El día Hoy A ver En tiempo real Un toquecito eléctrico Vamos Vamos que la gente Quiere ver Sacar pescado Después digo Que dicen Que hablo mucho Y Yo muestro La captura Pasa que a veces Tengo que explicar Algunas cosas Para aquellos amigos Aquellos amigos Que quieren iniciarse En esta actividad Parece que me robó la carta Me robó la carta Me robó la carta A ver No es necesario Poner un gran filet Arriba Que brille No más Que no fallas Te point Más 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 Estas están comiendo toda larva de camarón. Una bolsita viene bien, para no enchastrarla, tengo dos o tres bolsas. Una bolsita viene bien, para no enchamos. Bueno, me comieron las dos carnadas recién. Realmente una pesca muy intensa en estos momentos. Cerca del mediodía, acá en el pocito, tranquilo. Allá están saliendo otros dos callas, no sé cómo habrá ido, pero acá la pesca es intensa. Prácticamente todos los tiros piquen. Así que bueno, cabecita abajo, a ver si viene alguna deliciosa brótola. La brótola, el mero, el pejerrey, el lenguado. Son especies de las más exquisitas que tenemos acá en la zona. No sé lo que es pesca costera, ¿no? Después en altamar, bueno, el limón, chernia. También son muy ricos en carne. ¿Está? ¡Ajá! Así hay un pique muy bueno. Ahí está, ahí está tocando, ahí está tocando el tiempo real. Bueno, bueno, linda pescadilla, muy linda, muy linda batalladora, ¿eh? Muy linda pescadilla, muy buena, exquisita pescadilla. Qué pesca hermosa. Todos los tiros piquen. Me descarnaron, me parece. ¡Vamos! 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 a ver está tocando vamos a ver si aparece alguna brotolita a ver si aparece alguna brotolita y alguna pescadilla 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 medianitas no muy grandes por ahora se desboca bueno amigos como les prometí el bonus track la confección del aparejo que utilicé en esta salida de pesca bueno lo que necesitan solamente un esmerillón triple un mosquetón con esmerillón o solamente un mosquetón un par de anzuelos ahí les estoy mostrando la serie el número y la marca ahí pueden utilizarlo que ustedes quieran cortan un nylon del 0,70 de un metro 40 en uno de los extremos atan el anzuelo y el pata larga a mi me gusta el pata larga al fondo pero de acuerdo a cada uno le hacemos lo atamos muy sencillo esto lo hace enseguida seguimos el nudo la pinza le atamos el anzuelo en un extremo y le dejamos una brazolada corto lo que sobra es como un metro 40 el anzuelo en un extremo ahí lo tienen que hago le dejo como una brazolada de unos 45 centímetros ahora van a ver hago un nudo un lazo doble le dejo el lazo ahí y lo que coloco es el esmerillón con mosquetón perlitas le puedo meter un par de perlitas ahí está hacemos el otro nudo recuerden ser la madre esta del 0,70 ahí va a ir la plomada y en el otro extremo lo único que solamente tengo que hacer es atar el esmerillón triple así es el merillón triple y en una de las puntas ahí le va a matar la otra brazolada el anzuelo que les mostré la brazolada vamos a hacer el foco acá así ven el anzuelo miren que viene que hace cuando hace el foco es el que les mostré miren ahí con el nudo y una brazolada de unos 45 o 50 centímetros que es la que va a ir arriba como el nudo y ya está el aparejo que sencillo realmente que es un gato arriba es uno de los hojales del esmerillón triple a ver si lo pueden ver ahí vamos a enfocar a esta esta es la madre que va hacia abajo y una de las brazoladas igual lo han visto ahí en el video y acá en el anzuelo de abajo o sea en la madre en la parte ahí lo ven que hago le coloco una plomada de 75 gramos para el kayak anda perfecto y acá ven ahí vamos a enfocar la plomadita ven como queda el anzuelo rastrero pata larga un metro cuarenta de brazolada y en el de arriba en el esmerillón triple el otro anzuelo este aparejo bueno lo vieron en acción funciona espectacular para la pesca en kayak hasta lo podemos utilizar para pescar desde costa ponemos una plomada más pesada para hacer lances y para la variada anda espectacular así que bueno gente bueno ya les mostré todo lo que es el aparejo como funciona y en acción como a mí me gusta no bueno mostrar algo y que no lo pueda representar en la realidad en la pesca porque bueno es como que cierra la cosa si tal o cual cosa funciona así que gente cualquier cosa cualquier duda que haya quedado me escriben y encantado les daré una respuesta nada más y nos vemos como siempre en el próximo video no 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 no